Somos Vidrioeléctrica Ferreterías de Pátzcuaro, Michoacán. ¡Solución para tus proyectos! Desde cables hasta artículos de cocina, ¡lo tenemos todo! En Vidrioeléctrica ofrecemos una amplia gama de productos eléctricos de calidad para satisfacer todas tus necesidades. Somos una empresa con más de 45 años de experiencia en ventas de artículos de ferretería, papelería, carpintería, fontanería, pintura y mucho más. ¡Visítanos!